Eh, ¿no fue Miami? No, no fue Miami pero esto es bastante distinto ¿Dónde estamos? Estamos un poco complicados Creo que estamos en una cena salvaje Estamos en Oakland En Oakland, Nueva Zelanda Excelente, casi nos dejan pasar pero Tenemos problemas a la entrada pero vamos bien Pero por ahora mira dónde estamos Hasta ahora vamos bien, saludos desde acá de Oakland Más todo argentino, chau